Continúa en el huyo de la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiano. Gracias, señor Presidente. Antes de entrar en materia, permítame felicitar a los diputados del oficialismo por el tremendo esfuerzo que vienen haciendo en esta sesión para convencerse a sí mismo de votar esto que estamos tratando. Nosotros no lo vamos a votar. Pero además, tampoco vamos a votar en la votación en particular una serie de artículos que entendemos que repugnan a la esencia republicana de lo que debe ser un presupuesto nacional. No vamos a votar, señor Presidente, por ejemplo, que se destinen 84.000 millones de pesos a sostener el acuerdo que el gobierno nacional tiene con el clan de los Moyanos. Ese clan que, entre otras prácticas mafiosas, instaló el bloqueo que impide trabajar a la República Argentina. Tampoco vamos a votar para que este gobierno siga hostigando a la justicia para lograr impunidad. Los jueces ya pagan ganancias desde el año 2016 con la ley 27.346 que fue sancionada durante el gobierno del presidente Macri. Si hay algo que arreglar ahí, no será en este instrumento. También vamos a votar en contra de permitir que un gobierno acéfalo, desmembrado y en retirada tenga la arbitraria potestad de subir retenciones a la gente que trabaja y produce en la República Argentina. Señor Presidente, este presupuesto no puede votarse porque está mal, está mal hecho, porque consagra inequidades horribles. Sí es verdad que tiene una virtud, le pone fin de la peor manera al cínico relato del progresismo kirchnerista y los ubica en su justa estatura moral. Esa estatura moral que hace que este presupuesto tenga un recorte de 11% en las partidas a la infancia que debieran ser intangibles. Y recorta no un 15%, como se dijo, sino un 19.5% a las partidas educativas en áreas tan sensibles como becas, universidades, evaluación. Y no me vengan con este artículo que pusieron ahora que facultan al jefe de gabinete a mover partidas. Porque aún si eso fuese verdad, el ajuste en educación sería del 13.9%. Un ajuste brutal. Y no nos olvidemos que cuando el jefe de gabinete puso la mano este año, le quitó a educación 50.000 millones de pesos. Qué cruel paradoja para el kirchnerismo irse del gobierno ajustando el presente y el futuro de los chicos, en un país donde el 50% de ellos son pobres. Ahora bien, ¿dónde no hay ajustado los kirchneristas? ¿Dónde no ha ajustado el populismo? No ha ajustado en los gastos innecesarios de la estructura estatal, presidente. Esa que sólo beneficia a quienes están en el poder. O acaso este Estado ha sido eficiente a la hora de gestionar la pandemia. O acaso ha sido eficiente a la hora de mantener escuelas abiertas durante la pandemia. No, no lo ha sido. Sólo han traído desastre y dolor a la República Argentina. De hecho, espero que este sea uno de los últimos presupuestos donde votamos partidas para sostener empresas estatales, ineficientes, deficitarias, poco transparentes y sin objetivos en un país que tiene el 9% de la gente bajo la línea de la indigencia. ¿Y para qué todo esto, señor presidente? Para que acérrimos estatistas como los que nos gobiernan se diviertan un rato jugando a ser empresarios. A modo de ejemplo, para que la señora Rosario Lufrano experimente por un rato la sensación de ser manieto, los argentinos aportamos este año 14.000 millones de pesos, el equivalente a 331.000 jubilaciones mínimas. El déficit operativo de las empresas del Estado va a ser este año de 5.500 millones de dólares, el 38% del déficit total. Y que ha hecho este gobierno, ha decidido quitarle dinero a la infancia. ¿Cómo van a explicarlo, señor presidente? No lo sé. También espero que este sea el último presupuesto donde no solo no se incentiva al sector privado, sino que se lo ataca con una hazaña feroz. A ver, para que los intelectuales del progresismo populista, ese que gobierna hasta que se acaba el dinero de los otros, me contesten, ¿de dónde se piensan que sale el dinero con el que se sostiene el país? ¿De los movimientos sociales, por ejemplo, que paralizan a la Argentina todos los días? No, salen del campo, salen de las pymes, salen de los emprendedores, salen de los comerciantes, salen de todos los sectores que el kirchnerismo desprecia, pero que sin embargo, cuando tengan la oportunidad, van a generar el trabajo que va a terminar de una vez y para siempre con la infamia planera que este gobierno y este régimen político perversamente generó. Finalmente, es posible, señor presidente, que este sea el último presupuesto de este gobierno. El próximo presupuesto debiera demostrar que Argentina se ha convertido otra vez en un faro para atraer a hombres y mujeres que vengan aquí a trabajar, que vengan aquí a invertir en un país pleno de libertad, pleno de democracia, pleno de transparencia, pleno de oportunidades, todo lo que este presupuesto no refleja, pero que sí va a reflejar el próximo presupuesto cuando el kirchnerismo se empieza a convertir para los argentinos tan solo en un mal recuerdo. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Finocchiaro.